Oye, y dicen, ¿lo de los cambios de pareja son oficiales los del año que viene o no? Hola a todos jugadores, soy Pablo y hoy te lo ven bienvenido a un nuevo cuarto set, un cuarto set muy especial. El día de las semifinales del pasado World Padel Tour de Alicante, Bela hizo un directo en Instagram con dos amigos suyos, Alex Corrella y Gianluca Bacci. He rescatado de ese directo las partes más interesantes donde Bela habla de todo, es que lo vais a ver. Me encantaría conseguir una entrevista con él, así que la mejor manera de ayudarme a conseguirla es suscribiéndoos al canal, por favor, porque llegará el día de esa entrevista y así podré preguntar lo que vosotros queréis. No me enrollo más, os dejo con el vídeo y por favor recordad suscribiros. Yo la mía va muy pesada, pero no tiene tanto ángulo y tanto efecto como la que puede tener la de Ale o incluso la de Sancho o la de otros chicos que te engañan más el golpe. Sí, pero son piedras, son piedras. Ale es alto, metro ochenta y siete, ochenta y ocho, brazo largo y si mirás esa salida de pared, la agarra muy arriba, está con la punta bien arriba, le está pegando como de dos metros cuarenta, dos metros treinta y cinco y te la baja rápida y con ángulo, son las pelotas más difíciles. Porque yo te la bajo muy rápido, pero le pego de más abajo, viene la pelota más recta. Cuando la pelota te viene de tan arriba a abajo, por ejemplo, Juan Martín lo hacía espectacular, la agarraba bien alta y la pelota va de arriba a abajo. Yo te la dejo que baje bastante más. Va muy fuerte, pero como te la dejo que baje, hay ciertos sitios de la cancha a los que no te la puedo tirar. Vos ya sabés que si te la dejo que baje mucho, ya sabés que para que te la tire muy cruzada es muy difícil. O te tiro al cuerpo, o te tiro al medio, o a la paralela. En cambio, si la agarrás bien arriba, la podés tirar para cualquier lado. Y quizás es mejor que la agarres alta y tengas las variantes a que la agarres baja. Y si la pelota no va con mucho peso, para los que están en la red, son bastante fáciles. Yo, por ejemplo, si voy a jugar a Madrid dentro de 10 días y miro este partido, no tiene nada que ver. Porque las condiciones con las que yo voy a jugar son otras. Entonces, a mí me gusta ver partidos de ese campeonato. Yo en el pequeño mundo que es el nuestro, el pádel, vos ponés las cosas buenas y la gente ve solo las cosas buenas. Pero yo no sé si estaría bien o no, pero yo creo que nos acercaría incluso más que la gente vea cuando, no sé, poner cosas del día a día de los mismos problemas de la gente. Y que los tenemos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, queda más lindo poner, mirá qué coche que me han dado. A mí al principio, claro, cuando te ponen cosas nuevas al principio, pero a mí me encanta. Me encanta. Con el objetivo de que los partidos sean más cortos y que la televisión nos pueda dar más bola, se ha visto que los partidos no son más cortos, pero hay mucha más emoción. A mí me gusta mucho. Hasta incluso cuando ves alguna otra cosa o partidos que ya no juegan a punto de oro, como que se me hace un pelín extraño. Hubo en un torneo, que creo que fue contra Juan y Ale, que lo pidió Agus. Sí, cuando ganamos Menorca, que lo pidió Agus uno de los puntos de oro que habíamos tenido en el primer set. Y resta Agus que le sacaron al revés sin pared, se nos pegaron y la sacaron rápido. Y dice Agus que yo le hice como, viste, la palomita, así como diciendo, ¿para qué te lo habré dejado? No. Y se calentó. No sabés cómo estaba. Estaba en los cambios helados caliente. Yo me la creo, la palomita de esa me la creo, ¿eh? No, no. Y yo le digo, Agus, yo no te dije nada. No, no, bueno, bueno. Pero bien. Y ganamos ese partido, perdimos pues la final con Estupi Sancho. Y a los dos días cuando fuimos a entrenar en Barcelona, dice Agus, bueno, dice, ya quedó claro que no voy a pedir nunca más un punto de oro, viste, haciéndome broma. Y le digo, Agus, le digo, escuchá, te prometo que en el próximo torneo todos los puntos de oro son para vos. Así se lo dije, pero claro. Y me agarró el COVID. Y me agarró el COVID. Y me irán a jugar en Alicante. ¿Lo de los cambios de pareja son oficiales los del año que viene o no? No, yo no sé nada. Va a haber cambios, pero no toca. Ahora estamos viendo el partido. Tanto yo creo que Juan Lebrón como Agustapia son los dos que más te hacen subir la pelota. Ale te le pega fuertísimo. Tiene una envergadura muy, muy grande. Pero yo creo que Juan y Agus te la hacen que suba un poquito más. Pero bueno, son tres chicos que te le pegan muy bien y dos que juegan juntos. Nosotros con Pablo Lima en el 2015-2016, con la head más lenta, con la head pro, nos fue muy bien. En el 2015 perdimos un solo partido. En el 2016 creo que perdimos dos o tres máximo. Y muy lógicamente, y porque aparte te lo cuento porque nos lo dijeron. Y la persona que nos lo dijo y todo está ahí. No era bueno que gane siempre la misma pareja. No era bueno. Para lo que es el producto, para lo que es el producto, vamos a olvidarnos de World Paddle Tour como Paddle. Sino para el producto World Paddle Tour, si ganan siempre los mismos, no es bueno. No es muy atractivo. Entonces, te le buscó la vuelta de buscar una pelota mucho más rápida. Porque con Pablo teníamos un juego muy sólido, muy defensivo, muy de contragolpe. Y en el 2017 se pasó a otro tipo de pelota, que es la S, que es la pelota mucho más rápida. Entonces, claro, para mí el gran cambio que hubo es que es una pelota que pesa muchísimo menos. Y hay dos cosas que para mí hacen que cambie mucho. Que con la que pesa más, si técnicamente no sos bueno, la pelota no corre. Y con Pablo teníamos mucho peso en los tiros. No va con tanto ángulo, pero iba muy pesada. Entonces, con esta pelota, con la S, hace que todo el mundo pueda apurar un poquito más de volea. Y de smash es incomparable, porque es una pelota que pesa menos y es más chiquita. Yo lo digo siempre, el día que no me despierto. Porque dice, bueno, ¿cuántos años más? Y le digo, mira, puede ser poco o mucho. Yo el día que me despierte y no crea que lo mejor de mi carrera está por llegar y que tengo que seguir mejorando, cuando no me despierte con ese ímpetu, ya no juego más, Ale. Pero bueno, hasta el día de hoy me sigo levantando con muchas ganas de mejorar. Y veo que tengo que mejorar si quiero ser muy competitivo. Entonces, no me queda otra. No me queda otra. A diferencia de lo que es la raqueta de tenis, que la envolvés a la pelota, que la raspás, acá vos la raspás y le das el slice con los agujeros, que son muy pequeños y menos abrasivos que la cuerda de tenis. Entonces, por la pintura, muchas veces de la pelota, que viste, vos ves casi todas las... Patina. Patina más. Si vos agarrás una pelota nueva, corres el riesgo de que en una volea que quieras cortar, o hasta incluso en el propio saque, vos el saque en el pádel lo haces cortado, que la pelota patine y salga hacia arriba. ¿Entendés? Por eso, cuando entramos, y por lo general casi todos, le pegás un poquito para que la pelota, aunque ya con un solo golpe, ya la pelota se abre un pelín. Yo no sé si lo has visto jugar mucho a Martín, yo lo conozco desde que es muy chiquito, y es un chico que, la verdad, que es una persona que se ha recuperado de un accidente... Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Y siempre tuvo un concepto y una madurez para jugar al pádel, porque es muy joven, tiene 22, 23 años, y es un jugador que este tipo de partidos va a saber que lo va a jugar muy bien. Va a ser muy sólido, y encima lo tiene al lado a Maxi, que es un jugador que ha sido número uno del mundo en el año 2018. Sí, sí. Yo creo que va a ser un partido duro. Tanto Maxi como Martín son dos jugadores que pueden estar, en el fondo, muy cómodos, tirando globos, sea para el lado de Juan o para el lado de Dani. Y vos lo ves a Martín, y vos fíjate que está súper tranquilo. Es un chico que está acostumbrado a jugar este tipo de partidos, más allá de que creo que es la segunda o la tercera semi que hacen en este tiempo de World for the Tour, pero en Argentina, junto con Franco Stupasuk, fueron número uno siendo muy jóvenes. Y vos lo ves que juega con un temple y con una tranquilidad, como si estuviera en su semifinal número 100. Y van 4-2 con los número uno. Vienen de perder en primera vuelta en Barcelona. Si lo ves a Martín como limpia la jugada con el globo paralelo, ¿por qué? Yo creo que tiene algo que valoro mucho, que parece que lo hace muy fácil. Vos lo ves jugar y parece que lo hace fácil. Y tantos globos paralelos como lo hace de esa manera tan fáciles, tiene un mérito muy, muy grande. Como Maxi con Martín, le quitan velocidad a la pelota, tirándole ángulos hacia los costados suaves. Porque saben que si van al medio, tanto Ale como Juan tienen un alcance que te cierran la pelota muy rápido, muy rápido. Y la táctica de Maxi con Martín es intentar hacer los puntos largos y Martín cada vez que puede, tirar el globo paralelo. Que lo sé, que le sale muy, muy bien. Muy, muy bien. Ey, el vídeo lleva ya 10 minutos y no lo quiero hacer larguísimo. Me guardo en la recámara todo el análisis que hace Vela de la pareja Lebrón y Galán. Es súper interesante ver como un número uno como Vela analiza a Lebrón y Galán y la manera de jugar de estos. Así que el reto ahora te lo dejo a ti. Es muy fácil. Mil likes en este vídeo y lanzamos esa segunda parte. ¡Chao!